Los tesoros perdidos tienen algo que fascina a todo ser humano. Aquí te traemos los 5 tesoros perdidos más buscados del mundo. Número 1. Los huevos de Fabergé. Entre 1883 y 1917, Peter Carl Fabergé, el joyero oficial de la corte imperial Rusia, creó un total de 69 huevos de Pascua para el zar, repletos de joyas. Número 2. La Cámara de Ámbar. En el verano del 44, los aliados bombardearon la ciudad de Cunsberg y el castillo en el que se encontraba fue destruido. Entonces, se perdió su pista. Número 3. La Tumba de Nefertiti. El año pasado, el famoso egiptólogo Tsai Hawass aseguró con optimismo que en 2020 por fin se encontraría la tumba de la bella reina. Pero el 2020 llegó y pasó. Y por el momento, su lugar de descanso continúa siendo un misterio. Número 4. El Arca de la Alianza. Los relatos señalan que pasado estos 800 años, el rey Esana de Etiopía decidió trasladar el arca a Azum, siendo finalmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Número 5. El Diamante Florentino. Uno de los diamantes más célebres de la historia y procedente de la India, a día de hoy se encuentra extraviado. Existen diferentes teorías sobre su origen, pero no hay duda en cuanto a su tamaño. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.